Mi nombre es Facundo Gabriel Chávez-Ausen. Sí, esa presentación para mí vale mucho, ya que la Casa de la Libertad fue donde se fundó Bolivia, nuestra patria, y además aporta más a mi vida, que es la música. Comencé la música desde mis cuatro años hasta el día de hoy, hasta ser más grande. Pienso ir al exterior, si es que Dios lo quiere, a Austria, a Viena, porque en esos lugares hay más cultura musical, hay universidades de piano, etc. Un saludo y agradecimiento al mismo tiempo a todas las personas que me apoyaron desde mi familia, hasta las personas que asistieron aquí, porque las personas que asisten aquí es como, no sé, nos alimentan, nos fortalecen para que sigamos adelante. Gracias. Gracias.